Hagamos un coctel para nuestros amigos de los tegras del Monterrey Para este coctel vamos a necesitar un shot y un vaso En nuestro shot vamos a colocar la mitad del shot de licor de durazno Y la otra mitad del licor de banano ¿Por qué banano? Porque a los reyes les encanta el pito No es cierto, lo dije, sí, no, es broma Mandamos a la verga el shot, ponemos nuestro vaso Y vamos a agregar dos onzas de ron Dos y media, dos y media para que amarre Una onza de curazao, porque esto le va a dar el tono azul Porque los tigres son azules y naranjas No somos animales, entonces un chirrisquistriquis de jarabe natural También para que esto sepa medio sabrosísimo Y vamos a finalizar con agüita mineral Tiene que estar bien fría porque este coctel no lleva hielos, ¿ok? Tiene que estar helada, elodia, congeladísima Como los sentimientos de las reyes Ah, y antes de que se me olvide, me dio un cita de juguito de limón Y aquí ya lo tienen, las dos mitades de este brebaje de tigres ¡De tigres de Monterrey! ¿Cómo se sirve? ¿Vas a poner esto aquí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se toma esto? Te chingas el shot y luego el vaso Yo no lo voy a hacer porque no soy un pinche animal Y porque todavía tengo otros 17 cocteles que grabar Pero mi amigo Manuel, que está ahí, se lo va a tomar Sí, Manuel, sí te lo vas a tomar Cállate, cállate, cállate Ahora que si eres más aventurero ¡Huevos, papá! ¡Eh, eh, 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 eh!